Perfectos Desconocidos Oye, ¿por qué no jugamos a un juego? Vale. ¿Qué juego? Dejamos los móviles encima de la mesa. Y lo que nos llegue, lo leemos y lo escuchamos todos a la vez. ¿Qué os parece? Pues a mí sinceramente una chorrada. ¿Será que tienes algo que esconder? No, por favor. Ahí va el mío. ¿Y el mío? ¿Y el mío? Pues aquí va el mío también. ¿Y el mío? Lo único, una cosa que estoy pensando, ¿las notificaciones en Twitter se van a leer también? Sí, todo. Entonces espera porque Twitter lo tengo en este otro. Pero nada, lo ponemos ahí. ¿Y los correos? Sí, sí. Es que lo tengo en la tablet, el correo. No hay problema. Bueno, pues parece que ya está todo. ¿Por qué Facebook? Lo digo porque lo tengo en el ordenador portátil, pero no me importa. Pues cualquier mensaje o llamada que recibamos, lo vamos a escuchar todos a la vez. Pero además es que no hay excusa. Se van a escuchar... ¿Cualquier llamada? Sí, José. ¿Por qué? Lo digo porque mi madre jamás me llama al móvil. Me llama sin perfis. No hay ningún problema. Me reconecto y lo traigo. ¿Dónde está? Cualquier mensaje que vayamos a recibir también lo vamos a leer. Espera que me estoy acordando de mi tía Adela, la del pueblo, que solo se comunica con nosotros por carta. Perdona, que estaba recibido al suelo con hormigón y me ha costado un poco. Bueno, parece que ya está todo. Así que cualquier cosa que nos lleve... Mi abuela. Ni tiene fijo ni móvil. Y solo viene a vernos una vez al año. Voy a por ella. Está en las urdes. Tardo tres, cuatro días. Y vuelvo. Cómase cómoda, abuela. Ahí. Lo primero de todo, pediros disculpas. Ya estaba el puerto de Cotos hasta arriba de Lieve. La tenía que bajarse la mujer a empujarme a la camioneta tres veces. A ver... Pues... un mensaje. Creo que es el tuyo. Ya lo leo. Lo leemos nosotros. ¿Qué pasa? ¿No os fiáis o qué? No. ¿Acaso tienes algo que ocultar? ¿Que yo? Por favor. No. ¿Qué pone? ¡Eres muy tonto! Es que, un bien. Esto tenía que ser el Ministerio de Industria. ¿Qué pasa, paisanos? ¿Cómo estáis? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Suscribiros a mi canal! ¡Ay, qué tafaito! ¡Ya! 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 ¡Ah! 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 Y no se os olviden suscribiros a mi canal.